El gallinazo, papá. Aprovecho para decirte que si quieres más contenido fresco como este que huele a lavanda, huele a rosas, que huele medio raro, pero no sé qué sea, vayas al botón que dice suscribirse, pícale bien duro, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos y así yo sabré que hay apoyo en esta comunidad para seguir subiendo contenido. Ya saben que las canciones de Disney tienen adaptaciones oficiales así que no hay necesidad de reaccionar a covers. Se llama Hakuna Matata en inglés, en español latino, en español de España, en águatl, en chino, en japonés, bueno ahí sí no sé, a lo mejor ahí puede cambiar, yo no sé. Saben que esta canción es de pasar la onda, no preocuparte por nada, como mi vida actualmente. En esta ocasión no mencionaré a los intérpretes porque ya los hemos mencionado en pasadas ediciones así que bueno vamos a ir directo al grano. El agua es de Pumbaa es increíble siempre. O sea también la de Timón tiene esta parte como que rasposita. Matata. Matata. No es matatas, matara. Un chistoreto. Es... Aquí yo no estoy escuchando la voz de Timón muy nasal. Ahí está tu tío. Es que se ha hecho pedos en las reuniones suandoles. La cara de... Me parece como de guata. A ver, la voz de aquí encima. Escucho también un pedo ahí, ¿no? Hakuna matata. Bienvenido a nuestro humble home. ¿Estás aquí? Vivimos donde queramos. Sí, la casa es donde te restas. Es hermoso. ¡Estoy un star! Estoy tan hungry que podría comer un todo de zebra. Ah, fresa de zebra. ¿Alguien animal? No. ¿Hippo? No. Escucha, chico. Si vivas con nosotros, tienes que comer como nosotros. Unos ricos y deliciosos gusanos. ¡Ew! ¿Qué es eso? Unos chapulines. ¡Ew! ¡Gracias! Tiene como chiquito. ¡Ew! ¡Slimy, yet, satisfactorio! Es un raro delicioso. El chapulines o eso. O sea, o sea, tengo que admitir que los sonitos que le ponen ahí son como que... Se escucha chido. Lo tenías que masticarlo. ¡Slimy! ¡Es satisfecho! ¡Eso es! ¡Slimy! Esta escena es icónica del Rey León. Me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo esta escena. Y estas dos nunca envejecen. ¡Uh! ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! 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 Pensé que la voz así me iba a ser un poco más grave, ¿sabes? Pero fue un poco más aguda de lo que esperaba. ¡Ah! ¡Delicioso! ¡Delicioso eso, eh! ¡Uuh! Uy, esa parte es deliciosa en proteínas De este lado de la pantalla tú vas a poder encontrar a los nuevos seguidores y seguidoras de mi cuenta de Instagram Si tú quieres aparecer de este lado de la pantalla Lo único que tienes que hacer es ir a mi cuenta de Instagram que te dejo aquí abajo en pantalla O también en descripción Seguirme y listo, tú aparecerás en los siguientes videos No te pierdas ninguno porque a lo mejor tú apareces por ahí Y si te saltas uno pues ya vas a decir No estoy, pero sí estás Ponte trucha No fue lo que me enseñaron Tal vez necesites nuevas lecciones Repite conmigo Ay, la voz de Pumba en el latino está bichida También la, es que La voz de, la voz de De Timón se me hace muy Armoniosa, no sé cómo explicarla Es nuestra onda Es nuestra onda Un chiste latino Estas dos palabras resolverán todos tus problemas Es cierto Pumba, por ejemplo Cuando un joven era él Cuando un joven era yo Esa parte desafinada ahí le metió un Un plus La verdad Un alba sensible soy Aunque de cuero cubierto es Ay, no Hay que ver cuál viento Qué vergüenza Qué vergüenza Mi nombre cambió Tendría Mi mucho sufrido What the hell A ver qué tal hay la voz Fíjense que La voz es un poco más grave en latino Que en el original O sea, para hacerla de un cachorro No un niño Yo sé que no es un cachorro Como tal Espechísimo Esa fue una referencia En Black Panther O sea, lo pusieron a dieta Realmente Sabe a pollo Rico pollo O sea, ustedes comerían así O sea, ustedes comerían así O sea, tal cual Vivos y todo eso ¿Qué dices? Hakuna Matata Que la voz Hakuna Matata Biscotos Pero sabrosos Eso es Los coritos ahí Están chidos Su Como le va creciendo a su melena Parece punk al principio A ver, ahí la voz De Zimbabu Fíjense que me gusta más esta voz Porque es un poco más grave La versión en inglés Escucho un poquito más agudo Para mí el mejor personaje Del Rey del Nuevo Es Timón No sé por qué O sea De todo chiquito el Timón Todo chiquito Todo panza Oh, buenísima Siempre que el mundo Te dé la espalda Lo que has de hacer Es darle la espalda Al mundo No fue eso Lo que me enseñaron Puede ser Que necesites nuevas lecciones Repite conmigo Hakuna Matata ¿Qué? Hakuna Matata O sea No te angusties O sea También O sea La voz De Pumba También es grave Y muchas cosas No está mal tampoco La de Pumba Debe hacerte sufrir Lo más fácil Lo más fácil es Saber decir Hakuna Matata La voz de Timón Es también muy aguda ¿Qué he dicho? Ninguno No te lo he dicho ¿Sabes chico? Esas dos palabras De todas tus problemas Fíjate en Pumba Por ejemplo Verás Cuando era muy pequeño Cuando era muy pequeño Muy bonito Gracias Si toque a él Le faltó un poquito más Como que exagerar Esa parte de esa final Me dolió No tener un amigo fiel Me dolió no tener un amigo fiel Hay algunas rimas Como que digo Hakuna Matata Como que no me cuadra No La voz de Simba Es muy plana A comparación De las otras dos versiones No hay nada de vibrato Es sencilla Solo mantiene la nota Y Como que corta a veces Como que Como que corta A veces muy forzado No sé si entras Podría comer una cebra entera Se nos han acabado Las cebras Hay antílopes ¿Antílopes? ¿Rinos? Rinos Si vives con nosotros Comerás como nosotros En la versión La persona tiene ese hipopótamos ¿No? O así Hipos Sabe a gallina Esa parece u ochenta Lo hizo como Como que fuentes Estás en tu casa Sírvete A ver como dice ahí No cambia ¿Quieres escuchar la voz de Simba? La nota Tiene casi el mismo color de voz Que en la original Metió en diferentes arreglos aquí ¿No? Creo que es la parte que más me gusta Realmente el final Es como se pueden acuerden las voces Hakuna Matara Es una canción muy tropical La verdad me gusta mucho Esta canción Por ese estilo tropicalón que tiene No sé qué piensen ustedes Pero es una canción muy cómica La mejor parte es la de Pumba Donde va tirando flatos Por toda la selva Increíble lo de Pumba Pero ahora vamos a analizar las voces Yo alcanzo a escuchar Que Timón En la versión en inglés Es muy nasal Es aguda Pero es nasal La versión española es aguda Pero creo que a veces Exagera un poco En lo agudo ¿Sabes? Lo que sí le respeto mucho A la versión española de Timón Es que sí le mete a veces Esa rasposidad Y está muy cool Suena la verdad Muy muy llamativa La voz de Timón así La voz en latino de Timón Creo que hace un gran trabajo ¿No? O sea la verdad Es que Es el mejor personaje para mí En la película En latino No sé en otros idiomas Pero yo creo que La personalidad de la voz Hace que Timón para mí Sea uno de los mejores O el mejor personaje De El Rey León Es el más cómico Es el que le mete más personalidad El que le pone más voluntad A su doblaje Los chistoretes Que se llega a meter También son bastante buenos Pumba me parece excelente En las tres versiones Me gustó en las tres Dependiendo los diferentes tonos Que llegan a manejar Pero se me hicieron chistosos La voz es muy buena Grave Ronca Y Es muy deliciosa Solamente la parte española Cuando desafina Que Cuando un joven era Yo O cuando era un pequeñino O algo así Siento que a la versión española Le faltó un poquito más De aventar la voz Y desafinarla un poquito más Para hacerlo un poco más chistosa Pero aún así No tengo problema Con escuchar a Pumba En español de España Es excelente también Ahora tenemos a Simba Cachorro Un cachorro de león What that ¿Por qué hice eso? Y posteriormente tenemos a Simba Crack Ídolo Máquina Pecho peludo Y todo eso Lomo plateado A perro O en este caso sería a león Simba Cachorro Tiene la voz muy aguda Muy muy aguda Creo que allí sí me gustó mucho La versión en inglés Y en España Aunque la versión española Así como que No sé No le metió vibrato Y me hubiera gustado Al menos escuchar un vibratillo ahí Y Simba niño En latino es un poco más grave A comparación de la versión original De hecho Y también cuando es adulto Pero me gustó más la voz de adulto Que de niño en latino De Simba Que yo en lo personal Prefiero que sea un poco más grave Porque es un león Es el rey león Es el rey león Es Simba Aunque no es lo mismo que Mufasa Oh Simba Que bueno Creo que Simba en ese momento No es tan adulto O sea es joven todavía O sea es como A un joven adulto Pero aún así Yo creo que un cambio en la voz Hubiera estado perroncísimo Un poco más grave Mira quien lo dice El que todavía no se le desarrolló bien la voz No me insultes perro eh Mi mamá me dijo que no habláramos de eso Y en adaptación Lo que pienso Es de que realmente En la versión española Puede ser que Se hayan apegado un poco más A la original En cuestiones de traducción Pero Realmente No me gustaron Algunas rimas Y algunas palabras Como que yo las sentí Un poco forzadas Tal vez es porque También estoy acostumbrado A la versión latina Aunque no es como Que la escuche todos los días Que no es como que despierte Y diga Oh es día de escuchar Hakuna Matara Muchas gracias por acompañarme Hasta aquí el video de hoy Espero que te haya gustado Si es así por favor Compártelo con tus amigos Con tus amigas Para que esta comunidad Pueda crecer Te recuerdo que Si quieres ser partícipe De estos concursos de dibujo Entre otras cosas más Que tenemos en Twitch Vayas y te unas Es increíble Lo que tenemos ahí Para ofrecerte Yo me despido de ustedes Recuerden bañarse No sean cochinos Y tomen mucha agüita No quiero que se mueran Nos vemos en el siguiente video Bye